Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle y darle la bienvenida a UJAT Noticias, todo lo que debes saber. Mi nombre es Estefany Pérez, vamos a comenzar con la información. Y es que transmitirá de nuevo TVUJAT los partidos de los Olmecas de Tabasco durante la temporada 2024. Transmitir por segundo año consecutivo los 90 partidos de los Olmecas de Tabasco para la campaña regular 2024. El rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, firmó un convenio de colaboración con el presidente de este club de béisbol, Gonzalo Medina González. Durante esta firma, el rector valoró la disposición del club Olmecas de Tabasco, porque a través de este tipo de iniciativas le permite a los alumnos de esta casa de estudios prestar su servicio social y prácticas profesionales en los rubros de comunicación, administración y mercadotecnia. Dijo que a través de la señal abierta de TVUJAT Canal 35.1, la población tabasqueña podrá disfrutar a partir del 12 de abril. Todos los partidos de la temporada que disputen los Olmecas, tanto de local como de visitante, así como de las emociones que se ofrecen a través de la Liga Mexicana de Béisbol. Entonces, para nosotros es muy importante esta conjunción de esfuerzos, esa sinergia entre la UJAT y Olmecas, porque como bien dijo Gonzalo, no solamente es transmitir los partidos, que aclaro y lo dejo muy bien asentado, la universidad no le paga un solo centavo a Olmecas y Olmecas no le cobra un solo centavo a la universidad por la transmisión de los partidos, por el concederle la señal de los partidos. Por su parte, el presidente del club Olmecas, Gonzalo Medina González, agradeció a la UJAT la confianza depositada en este proyecto, que de manera desinteresada ha permitido obtener buenos resultados, tanto en lo deportivo como en lo académico y social. Luego de dar a conocer que mediante este esfuerzo de vinculación, se logró llegar a 5.2 millones de televidentes, lo que representó un crecimiento del más del 100% respecto al año pasado. Entonces crecimos más del 100% y eso también es gracias a que estamos ampliando nuestros horizontes a canales como TV UJAT y los otros que ya conocen de Televisión Nacional. Y bueno, nos interesa mucho que lleguemos a otras comunidades que antes no se llegaba, a otra audiencia a lo mejor que está más pendiente de TV UJAT, sobre todo la comunidad universitaria. Esta firma se realizó la mañana de este jueves en el Estadio Centenario 27 de febrero. Con imágenes de Alejandro López, Armando Cortés, para Radio y TV, UJAT Noticias.